Ahora nos metemos en un tema poco grato, está heavy las parejas, en menos de una semana dos hechos de femicidio y el último hoy en la madrugada, una joven de 20 años, Cristian Rosso, nuestro compañero de tareas, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, una manera de decir, una situación muy triste, esto se dio en la madrugada, calculamos que los hechos fueron sucediéndose entre las 4 y las 6 de la mañana en la vivienda de calle 26, entre 9 y 7, donde vivía esta pareja, un joven de más de 30 años y esta jovencita de 20. Habían sido padres hace unos días, un niñito, una bebita de no más de 15 días. El joven, bueno, sabíamos que tenía problemas de adicciones y que había protagonizado algunos otros inconvenientes, pero nunca de este tipo, esta gravedad, bueno, llegó aparentemente a la casa, a la madrugada, a la casa que compartían y con un arma blanca agredió brutalmente a su pareja, causándole la muerte. Una vez consumado el hecho, aparentemente, este joven estaba la bebita junto a su mamá, abrigó a la bebita, pero no se la llevó, la dejó en el lugar, que, bueno, quedó abandonada la beba junto al cadáver de esa jovencita de 20 años. Este muchacho tomó la decisión de irse rumbo a la casa paterna, en moto. La casa paterna está ubicada a varias cuadras de aquí, estamos hablando de casi más cercana a la ruta, de 5 y 10 bis, ahí llegó al lugar, cercana a la 6 de la mañana, intercambió las palabras con su madre, le dijo, me mandé una macana muy grande, vas a tener que hacer frente a algunos gastos, te dejo la moto y otras cosas. La madre me dice en algunos vecinos qué pasó, le gritaba qué pasó, y bueno, él creo que le dijo, vayan a casa, que me mandé una macana muy grande, y tomó un arma y se disparó en la vereda de la casa. A ver, el joven está siendo trasladado a Rosario, fue trasladado a Rosario de manera urgente, estaba muy grave, hablamos de femicidio, intento de suicidio, Pablo. Está. Y me imagino la conmoción, por supuesto, en la pareja que todavía debe estar más o menos conmocionada con lo de la madrugada del domingo y ahora le suma este hecho. Sí, este hecho aún más, porque los dos hechos son graves, pero lo que sucedió en zona rural, había, a lo mejor, no pegó tanto en lo que era la vida cotidiana, digamos, este está inmerso en la ciudad, digamos, con dos lugares puntuales donde hubo hechos muy fuertes. Un femicidio aquí en 26, entre 9 y 7, y después el hecho de que el joven se traslada al domicilio paterno y se dispara un tiro en plena vereda, Pablo, intentando suicidarse. Así que imagínate que, bueno, es una mañana difícil, muy dura, con esta situación que se vive. Ahora, en este momento, llegó la fiscal Natalia Almenuto aquí al domicilio de 26, donde está el cuerpo sin vida de la jovencita de 20 años. Han llegado familiares y demás, mucha policía, algunos jerárquicos de la unidad regional, no el jefe, porque recordemos que la situación de la unidad regional es que el jefe está por cambiarse en horas nada más. Entonces, bueno, llegaron los jerárquicos, llegó el comisario local Gaitán, hace rato que estaba dentro de la vivienda, se llevaron a la bebita, se la llevó la policía para entregar a algún familiar, la bebita ha estado por algunas horas solita, uno imagina que 15 días habrá estado descansando, por suerte la bebita está bien, pero bueno, y protagonista involuntario de un hecho totalmente desgraciado dentro de lo que es el seno familiar. Está con su mamá fallecida y con su papá muy grande en Rosario. Sí, señor. Quique, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos aquí, seguramente si podemos, queremos tomar testimonio de la fiscal, vamos a ver si podemos, estamos en una guardia periodística activa, así que vamos a ver si tenemos posibilidades. Listo, que hay cosa pegue al grito. Muchas gracias. 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 Gracias.